Hola amigos, bienvenidos a Cualaberta.com Aquí están Lunguitano y en este video vamos a aprender a tocar la canción Cae al Sol de Airbag, una canción muy sencilla que tiene solamente 4 acordes en toda la canción vamos a aprender paso a paso los acordes si tiene algunos acordes con cejilla pero está bueno también para poder practicarlo recuerda que si eres principiante te sugiero que hagas clic en el link que aparece en la descripción del video para acceder a un reporte y un par de videos donde te voy a enseñar acordes como hacer cambios entre ellos, vamos a aprender los primeros ritmos y un par de cosas más así que haz clic en el link si eres principiante pero bien, en este video vamos a aprender a tocar esta canción así que acerquemos la cámara bien, entonces vamos a aprender esta canción la cual en la introducción y en el verso tiene solamente 3 acordes vamos a tocar una vez, sería el siguiente eso sería lo que es el verso y la introducción simplemente son 3 acordes el acorde 2 sostenido menor como el famoso si menor pero lo vamos a llevar un tono de delante, o sea dedo 1 en el traste número 4 lo podemos hacer así o también levantar la mano y que suene la primera cuerda al aire total justamente es esta nota así que como ustedes prefieran si no quieren hacer cejilla simplemente ubican los dedos de esta forma y dejan la primera cuerda al aire luego hacemos el acorde de la lo podemos hacer así también el acorde de la mayor y el acorde de mi mayor esos son los 3 acordes que contienen la introducción y el verso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 mi, 2, 3, 4 de vuelta a mi 1, 2, 3, 4 bien vamos a ver lo que es el ritmo ahora que lo vamos a tratar de hacer a lo largo de toda la canción vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar todo abajo luego las cuerdas arriba y volvemos a tocar abajo esa sería la primera parte en do, en la donde quieren hacer practicar lo primero y ahora hacemos lo siguiente abajo, arriba, abajo, arriba, abajo entonces sería esto y volvemos a tocar abajo entonces abajo, abajo, abajo ta 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 Estado de Anthon lo importante es que la muñeca esté bien suelta Toda la mano bien suelta para poder hacer este rasgido También podemos variarlo un poco No hace falta que siempre toque el mismo rasgido Podemos hacer lo siguiente Por ejemplo, quitar golpes también Para poder ir variando lo que es la canción Bien, entonces vamos a tocar la primera parte del verso Que sería la siguiente Bien, ahora cambiamos Ahora vamos a cambiar y vamos a hacer lo siguiente El acorde de Si mayor Dos veces Y pasamos a Dos sostenido menor Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Dos veces también Volvemos así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y vamos de vuelta a Dos sostenido Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Entonces vamos de vuelta a esa parte La verdad Es que no ha sido fácil La verdad Es que no ha sido fácil Para los dos Tres, cuatro Si Sigo aquí Si El acorde que nos falta Pero así Que tocamos una vuelta Y luego Y luego Tiramos el acorde ¿Sí? Entonces vamos a esta parte nuevamente Sería Si mayor Dos, tres, cuatro Es que no ha sido Dos sostenido menor Un, dos, tres Vuelvo así La verdad Es que no ha sido Dos sostenido Dos, 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 tres, cuatro Si Dos, tres, cuatro Si Pasamos ahí lo que es el estribillo Fíjense este cambio Que hacemos Un, dos, tres, cuatro Un ¿Sí? Hacemos medio compás de Do Sostenido menor Medio compás de Si mayor Y luego caemos al La Y hacemos un compás completo Dos, tres, cuatro, un Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar ¿Bien? Y pasamos a lo que es el intro El estribillo es exactamente igual que el intro ¿Sí? Y vamos a la intro Que es exactamente Los mismos acordes ¿Sí? Entonces ¿Qué tenemos? Verso La primera parte del verso Intro Estos tres acordes Verso La primera parte también El puente es donde ahí cambia Que pasa a la parte de Si Y el estribillo vuelve a tocar Los mismos acordes Que serían Do sostenido menor La y Mi ¿Sí? Bien amigos Espero que les haya gustado este video Bueno Con estos Con estos acordes Pueden tocar ya toda la canción Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!